Hola amigos, en la fiesta de la fiesta me encuentro en la plaza Itária porque hay un Sodimac acá y necesito comprar unas puertas porque me robaron unas puertas de mi casa y voy a tener que comprar unas puertas entonces vengo acá al Sodimac a comprarlas este supermercado, yo creo que ya hice un video de él anteriormente no sé si estaba el Sodimac, voy a revisar ese video para ver si existía el Sodimac en ese momento bueno, lo que sé que les voy a mostrar el Sodimac y además voy a hacer unas compras como cualquier hijo de vecino porque me terminaron sin comprar cosas y bueno, les voy a mostrar el Sodimac, acá está un poco atacado de la garganta así que no voy a hablar mucho este video va a ser más de mostrar precios y artículos y ustedes van a ver y van a juzgar qué les parece bueno, acompáñenme está muy transitada hoy hoy es un sábado, está muy transitada la calle está muy droga, acá estamos acá, está muy transporto hay mucha gente acá muy pronto un día, al super la calle de Calestow es coño está aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Un carrito. Gracias. Un carrito. Estos son como florellitos. 639. Miren lo que hay acá. A todos los gustos. Platitos. Platitos de cerámica. Capaz que compro unas tazas acá. Quería comprar unas tazas. Acá que es la batería. Un montón de artículos para el hogar, ¿no? En los termos acá. Todos los precios están en pesos. El peso está a 40. Por ejemplo, este termo vale 1.199. Botellita negra. 529 este termo. Más que un termo es una botellita de agua esa. Con botellitas. Con botellitas de agua. Mate, por supuesto, no puede faltar. Nosotros tomamos mate hasta abajo de la ducha. Acá este viene en quite este. 1.450 pesos. Miren esto. Esto que es. Térmico. ¿Verdad? Mini mates. No sé si son mini mates. ¿Qué es esto? Sí, es como... Es un mate pequeño. De todo para la casa. Y acá venden vasos. Vasos. Juegos de 6 vasos. 499 pesos. Un poco más de 10 dólares. Son como 12 dólares más o menos. Lindos vasos. No quiero ni tocar porque... Capaz que los rompo. Acá tenemos tazas... No. Vasos para la cerveza. Vasos cerveceros. 449 pesos. El kit de 6 vasos para... Tomar cerveza. Vasitos de vidrio. Tacitas. 89 pesos las tacitas estas de... De cerveza también. Están baratas, eh. Son lindos los precios. Me gustan. 69 pesos estas... Estas tazas más elegantes, así. Un montón de... Una variedad increíble. Miren esta taza. Miren lo que es. Parece que tiene cerveza. Está adentro, miren. Está decorada. Qué bueno que está. 279 pesos. 279 pesos. 279 pesos. 279 pesos. 279 pesos. Seguimos mirando todo por acá. Está muy bueno. Ojalá. Ojalá. allá. ¿Vale? A Bárbara. . Impresionante, ahí estamos nosotros, ahí tenemos sillas de oficina. Escritorios, ahí tenemos esa silla, 5.249 pesos, la variedad de sillas que hay, les voy mostrando, esta 6.299 pesos, 6.599 pesos, 7.599 pesos, esa otra de ahí arriba. Son todas medio asimilares, pero después tenemos las sillas gamer, esa de ahí por ejemplo 12.699 pesos, esa de arriba, 4.999 pesos, esa otra de ahí. Y estas de colores, verde, roja y azul, la del medio, 8.599, la roja. La verde igual, y la azul, 9.599. Es azul ahí. Venden de todo, eh. Como en botica. Venden de todo, pa. Me encanta este lugar. Venden de todo, que tienen así mucha variedad, eh. Ahí tienen más cosas, miren. Miren esto acá. Placar es, este placar, ¿cuánto vale? Placar de 6 puertas, 9.499 pesos. No está mal, eh. Es un placar bastante grande. Está bueno. Están en este blanco. 4.999 pesos en la parte que está de acá. Y después tienen este otro. Más grande. Que no veo el precio de este, pero... Me imagino que debe ser como este, ¿no? Porque son del mismo tamaño, sí. También 9.499, porque son iguales. Distinto el color. No, nada más. Bueno. Acá tenemos más placares. Impresionante. Impresionante la variedad que hay. Sí. Gracias por ver el video. 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 Miren los colores, lo que son ahí. Impresionante la vez. Microondas. De todas las marcas, 139, 159 dólares, 179. Este Samsung 259. Es interminable esto. Miren lo que son. Arriba los calefones también. O sea, cuando dicen de todo para el hogar, es de todo para el hogar. Ahí tenemos los butters y los videl. Videt. Esto en Estados Unidos no hay. Videt. A ver cómo los extrañé cuando viajé. Los videl es una cosa que extrañaba muchísimo. En eso estamos por arriba de los países desarrollados como Estados Unidos. Tenemos videl. Le ganamos lejos ahí. Y ahí tenemos más. De todo. A ver si encuentro lo que estoy buscando yo. Que son las puertas. Y acá tenemos. Oh, miren qué lindo esto. Estos son piletas de cocina. Parecen de axero inoxidable. No sé qué material es. Sí. No pesan nada. Son livianitas. Miren ahí el mármol. Con piletas. Qué buena que está. Hay una fortuna marcadería acá adentro. De todo. Acá tenemos un ejemplo de cocina. Tipo. Tipo americana sería. ¿No? Inducción esta. Programable. Su piletita. Obviamente agua no hay, ¿no? No, porque tiene que estar conectada. Pero así se vería. Y acá tiene también este. El hornito. Y este otro acá que parece un microondas. Sí, un arma microondas con gris. Impresionante. Ahora que hay tanto para ver qué. Ahora que hay tanto para ver qué. Pintura de látex. Pintura de látex. Rodillos. Pintura para cielo rasos. Inca. De 20 litros, 6.599. Esta es buena pintura, ¿eh? Es cara, pero bueno. Tenemos tanques. A ver, acá qué hay. Sillones. Bueno, ¿qué es esto? De sillones. ¿Esto qué son? ¿Cuál es el que es esto? No tengo ni idea. Algo para jugar. Artículos como de gimnasia. Ahí tenemos sillas plásticas. Muy prácticas. Impresionante con la variedad de cosas que hay. Miren tapetes acá. Qué hermosos tapetes, ¿eh? Alfombras, ¿no? ¿Qué más hay acá? Esto para el asado. Para pinchar los chorizos. Para pinchar los chorizos. ¿Ven qué buenas estas parrillas? Para cocinar acá. Y acá pasa acá el asado. ¿Qué más tenemos acá? Cosas de camping. Artículos de camping. Esto ni sé lo que es. Parece un enfriador. Icepack, dice. 329. Sí, debe ser. Va a saber para qué es. Icepack. Bueno, acá artículos para el jardín. Cortadoras de pasto. Motosierras. Hay tanta cosa para ver que es impresionante. La verdad que estoy fascinado. Vamos a seguir mirando. Ya son todas cosas del jardín. Acá, hasta acá sigue. Sombras. cojines. Estos son como estacas solar LED. Luminaria solar LED. 90% plástico. 10% otros. Luminaria para el jardín. 10%. Todavía no encontré las puertas. Pero no pierdo la esperanza porque es muy grande esto. Algo va a aparecer. Gracias. Gracias. Hola. ¿Quién se acaba haciendo locito. No, ya no. Yo ya no leo... No, ya no me. Voila. Vamos a ver si nos dejamos puertas Por acá no sé si viene, no? No, no pasé por acá me parecía Qué es eso? Cosas Stored Enrollable Lo que pasa es que no se ni lo que son, cortinas Más cortinas